¡Hey! Estamos comentando tradeos y mirando el mercado mientras esperamos los próximos SBC. Si quieres acompañarme, pásate por la descripción porque estamos ahora mismo en directo. ¿Estás guardando sobres para los Toti? El canté de la suerte te va a ayudar. Simplemente tienes que dejar un me gusta y suscribirte al canal ahora mismo para probar suerte. Hay gente que dice que es mentira. Jamás cuestiones el poder del canté de la suerte. ¿Te gustaría entrar gratis al VIP de tradeos exclusivos? Es muy simple. Solamente te tienes que suscribir a mi canal de Twitch si tienes Amazon Prime. Y una vez te suscribas y me pases una prueba, te pasaré el enlace del VIP. Fácil y sencillo. Deja de malgastar el dinero en FIFA Points. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este vídeo vamos a estar hablando durante esta semana sobre los nuevos swap. Vamos a hablar de muchas cosas y mañana vamos a hacer un vídeo sobre el mercado y cómo va a influir con la salida de los trueques. Los nuevos swap. Así que si queréis ver ese vídeo cuanto antes, lo subiré mañana. Aunque sea noche buena, lo subiré más o menos por la tarde para que lo podáis ver a tiempo. Si queréis ver ese vídeo, dejar un like en este vídeo. Todo el mundo que no haya dejado un like, déjame un like. Y se suscriba al canal. Suscribíos al canal si no os habéis suscrito. Para no perderos ese vídeo. Bien, primero que nada, ¿qué pasa con los trueques? ¿Qué días salen? Eso es muy importante. Primero, antes de nada, hay que tener en cuenta qué días salen. Salen en día 26. Salen en tres días jueves. Salen más o menos con las recompensas. Así que ahí estaremos en directo reaccionando y opinando de cuál es más rentable y cuál no es más rentable. Todo eso lo estaremos mirando el día 26. Entonces, dicho esto, salen el día 26. Hay que prepararse bien. Y esto es una predicción. Hay diferentes predicciones por ahí rulando de qué tipo de trueque es mejor. Pero yo creo que más o menos van a ser de este estilo. A ver, teniendo en cuenta que los trueques como muy tarde los puedes conseguir en febrero. Y ya el juego estaría muerto porque ya después de los Toti, para mí, si no hay SBC de icono o algo así con lo que aspirar, pues el juego como que muere, por decirlo de alguna forma, pues deberían de haber iconos muy buenos. Es decir, que no te den iconos de 150.000 monedas o 200.000 monedas porque esos iconos ya están obsolet. No valen para nada, no valen ni para SBCs, no sirven de nada, ni siquiera para plantillas, porque cualquier carta normal es mejor que esos iconos. Por ejemplo, un Rashford que vale 7.000-5.000 monedas es mejor que un Inzaghi de 87, como veis ahí. Un Dibara es mejor que un Deco. Entonces, bueno, esto es una predicción y lo que yo pienso que van a hacer es meter varios iconos de entre 1.000.000 y 2.000.000 de monedas. ¿Por qué? Porque una vez los anuncien va a haber Panixel, crashen esos iconos y van a ir devaluándose cada vez más. Recordemos que se ven los Toti y los iconos cada semana que pasa pierden más valor. Excepto los inaccesibles, que el año pasado sí eran accesibles. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. ¿Qué tenéis que hacer? Primero que nada, lo que recomiendo hacer es vender cualquier tipo de icono que creas que saldrá en los Iconswaps 2. Cualquier tipo de icono que tengas la duda en si va a salir gratis o no. Ten en cuenta que, por ejemplo, yo tengo al buitre y el buitre no lo van a volver a meter, porque no vuelven a repetir un icono en cualquier versión. Es decir, que el buitre, la única versión de buitre que van a regalar es el buitre baby, que es la que yo tengo ahora mismo y bajó bastante. Por ejemplo, también Ferdinand. Ferdinand, si tenéis un Ferdinand, pues no tendría que bajar mucho porque no lo van a sacar, no van a volver a sacar un Ferdinand, así que de eso no os preocupéis. Pero de los que sí que os tenéis que preocupar son de los que no han dado. Y por ejemplo, ¿qué iconos podrían ser? Pues uno podría ser Maquelere, Gullit de 86, el baby, un Sócrates, del Piero, Zola. Ese tipo de jugadores sí que pueden ir metiéndolos. Y de los tochos, 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 recordemos que ahora meterá algún que otro Prime. Y uno de ellos, pues por ejemplo, en las predicciones sale Raúl. Pero en vez de Raúl, pues por ejemplo, puede ser cualquier jugador. Por ejemplo, Stoic of Prime, alguno de ese estilo. Un jugador que ronde las 2 millones de monedas, van a pedir como el más tocho. Y luego alguno de un millón y medio, otro de un milloncito. Y ya luego van devaluándose cada vez más. Entonces, si tienes un icono, yo recomendaría venderlo antes de que te comas el Panic Cell. Y también el Market Crash de los Toti, porque los Toti se vienen en nada. Así que, oye, si te hace falta para competir o para jugar, quédatelo. Pero mi consejo es venderlo. Dicho esto, lo siguiente que hay que realizar es prepararnos plantillas con 11 jugadores de primer propietario. Hay que preparar plantillas basándonos en los objetivos que pedían en los anteriores de swap. Es decir, objetivos de primer propietario, franceses, premier de cualquier liga. Entonces, si tú no tienes jugadores de primer propietario, tienes pocos. Y bueno, ahora diréis, es que tú tienes 300 FA Points ya. Pero son los FA Points que me han dado gratis por renovar el PlayStation Plus. Eso no tiene nada que ver. Me refiero que lo que están buscando es que tú abras sobres, abras sobres, abras sobres. Y tengas jugadores de primer propietario. Y eso como que no. Un truco para evitar eso de primer propietario es conseguir los mejores jugadores para primer propietario de ligas. Por ejemplo, los SBCs baratitos tipo Davison Sánchez es un SBC baratito. Y para los objetivos de primer propietario de la Premier, pues viene bastante bien. Es un jugador que vale 40.000 monedas, creo. Puedes cogerte incluso el cedido. Oye, hay muchos cedidos que eso como truco para los objetivos de primer propietario viene bastante bien. Luego aquí, por ejemplo, tenemos SBCs que han metido de la Liga Europea. Por ejemplo, el Andrade, este para los objetivos de primer propietario con jugadores de la Liga 1. Luego aquí tenemos jugadores como, yo que sé, Volasi, Road to the Final, que piden solo 1.83 y unid. Helson Fernández, que piden muy poco por él. Y luego, pues más jugadores. El Kent, por ejemplo, ir haciéndose esos objetivos porque son muy baratitos. Y Kent no tiene a día de hoy 40.000 o 100.000 monedas para estos 3 jugadores. Kent no tiene 100.000 monedas para estos 3 jugadores. Y se consigue muy fácil. Si sigues los vídeos al pie de la letra, sigues los tradeos, te metes al VIP gratis y tienes Twitch. Pues oye, no hay excusa, chicos. No hay excusa. Entonces, eso es lo que recomiendo. También un truco muy bueno es conseguirlos mediante SBC de Ligas. Fijaos la cantidad de jugadores que dan por SBC de Ligas. Dan un montón de jugadores y hay SBC de Ligas realmente baratitos. Y estos SBC de Ligas son muy buenos para primer propietario. Y lo bueno es que dan muchísimos sobres. Fijaos que aquí dan 18, 16, 20, 18, 24, 20, 16, 18. Suma todos estos sobres. Esto hace más de 100 sobres. Abres todo. Y, macho, si no te toca algo bueno en más de 100 sobres es que deberías desinstalar el FIFA. Porque realmente he visto mucha gente sacando cosas muy tochas en sobres de puta mierda. Y yo recomendaría tirar por lo más barato. Si tenéis muchos intransferibles y tal, tiraría por lo más barato. Y lo guardaría para los Toti. Así que tendríais pues sobres para los Toti. Yo me prepararé lo máximos que pueda, los máximos rentables. Y como no me hace falta conseguir jugadores de aquí de primer propietario, pues no los voy a completar. De casi todos. Porque hay jugadores de plata que están inflados y tal. Pero bueno. También para los objetivos es muy importante usar revulsivos. Porque a veces tienes de primer propietario algunos jugadores que no son tan buenos. Pero lo que no tienen en cuenta es que puedes hacer cambios. Y si puedes hacer cambios. Puedes hacer cambios, tres cambios desde el minuto uno. Y por ejemplo, si no tienes un buen MC, pues puedes poner un MC. Y si tienes un delantero cojo, pues puedes cambiarlo por otro delantero. Delanteros tochos. O ya ponerte la artillería pesada en delantera y buscar meter goles. Eso en Squad Battles viene muy bien. Porque hay objetivos de más o menos de ligas de mierda. A ver, no es que la liga realmente sea una mierda. Pero en la vida real. Pero en el FIFA sí. Porque son cartas que no tienen muy buenas estadísticas. Por ejemplo, la liga... Yo qué sé. La liga árabe. Por poner un ejemplo. La liga según la tercera división inglesa. Por poner un ejemplo de ligas para jugar Squad Battles. Pues pones los revulsivos. Te pones aquí la delantera y metes goles con ellos. Y ya está. En Squad Battles es realmente fácil. Y luego los objetivos de rival. Que son los más coñazo. Los más insufribles. Los más infernales. Que realmente... Voy a repetirlo a veces que haga falta. Objetivos en Division Rivals. No, por favor. No. Que lo pidan en Amistosos Online. Pero... Division Rivals. No, por Dios. Pero bueno. Para hacer los objetivos de Division Rivals. Que no te pidan victorias. Porque aún se pueden tragar los que no te pidan victorias. Pero si te piden victorias. Es que es como... Joder. Que ganas de matar a alguien. Los objetivos de Rivals. Que no pidan victorias. Puedes pactar con el rival. Para que te deje completarlos. A cambio de dejarle ganar. O completarlos juntos. Y eso no tiene nada de malo. Es decir. Tú le mandas un mensajito. Que haces un acuerdo. Y ya está. A mí más de una vez. Me he metido a jugar. Y me ha dicho un rival. Oye. ¿Me dejas completar los objetivos? Tal. Y digo. Venga. Va. Te dejo completarlos. No cuesta nada ser buena persona. En esta comunidad. Así que chicos. Ya sabéis. Estos son los consejos. Para realizar. En los truques. Y voy a subir. Próximamente. Supongo que mañana. O miércoles. Como muy tarde. Un vídeo. Sobre el mercado. Con los icon swaps. El próximo market crash. Baja de histórica. O como lo queráis llamar. Nos vemos en el próximo vídeo chicos. Hasta la próxima. Adiós. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.